Una vez que hemos aplicado un degradado, ya sea radial o lineal, podemos modificarlo en la forma. Vamos a variar el desarrollo de ese degradado. ¿Cómo? Desde la herramienta Transformar Degradado. Aquí está. Al pulsar en esta herramienta, ¿veis? Se nos activa la opción al pasar por una forma de variar ese degradado. Al pulsar en esa forma que tiene ese degradado, nos aparecen los nodos de transformación de ese degradado. Voy a hacer un zoom negativo, control, barra espaciadora, alt. Ahí está. Nos aparecen todas las propiedades para modificar, en este caso, ese degradado radial. La primera de ellas, bueno, exteriores en el radio, podemos hacer que ese degradado radial sea ovalado, transformando su anchura. Podemos hacer que sea más o menos pequeño, para que sea más ajustado. Podemos hacer que rote respecto al centro. O incluso ese centro también lo podemos variar. ¿De acuerdo? Además, Flash 8 tiene una nueva opción de transformación, que es el punto central de ese degradado. El punto focal, se llama, de una forma técnica. Nos puede dar más aplicaciones a la hora de trabajar con degradados radiales, sobre todo para hacer efectos de volumen. Esto en cuanto a la transformación de degradados radiales, pero también podemos transformar los degradados lineales. Lo transformo en degradado lineal, lo aplico con el bote de pintura, de aquí hasta aquí. Como veis, el inicial es rojo opaco y el final es amarillo transparente. Pues el intermedio es un amarillo, más o menos transparente. Para transformarlo, de nuevo, herramienta de transformar degradado, cliqueo en la forma que tiene ese degradado y aquí me aparecen los nodos más simples de transformar un degradado lineal. Pues la anchura de desarrollo de ese degradado, ya veis, más o menos ajustado. Da igual cómo lo aplique yo con el bote de pintura, que después lo puedo transformar con la herramienta de transformar degradado. ¿De acuerdo? O la rotación de ese degradado respecto al centro, que también lo puedo variar. Como veis, es muy intuitivo y además nos da unas posibilidades de muerte. Como curiosidad, algo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo cuando empecéis a utilizar degradados, por ejemplo, al transformarlo en radial, cojo el bote de pintura y me voy a crear otro degradado, por ejemplo. Uno rápido, incluso uno predeterminado, de estos que ya están aquí. Pulso en la forma para pintarlo. Y en este caso no me ocurre, pero es posible que os suceda. Es muy común al arrastrar un degradado que os aparezca al transformarlo, igual que creéis que no os ha aplicado el degradado porque no lo veis muy bien, pero a la hora de coger la herramienta de transformar, elegir la forma y ver el punto del degradado para transformarlo, ves que os lo ha puesto el centro en la esquina superior izquierda. Eso es muy común al principio. Es de forma predeterminada si tenemos el bote de pintura bloqueado, pero la forma de solucionarlo es muy fácil. Simplemente haciendo un zoom negativo lo suficiente como para ver todo el radio del degradado, acercarlo a nuestra forma y ajustarle el nodo de tamaño para poder verlo muchísimo mejor.